Y en conformidad con las facultades establecidas en el artículo 251 de la Constitución Política de la República y el artículo 12 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, he tomado la decisión de nombrar a la actual Fiscal General María Consuelo Porras Arreta para ocupar... ...para ocupar el cargo del Fiscal General y Jefe del Ministerio Público por los próximos cuatro años. De esta forma el Presidente de la República anunció la reelección de Consuelo Porras como Fiscal General y Jefe del Ministerio Público para el periodo 2022-2026. El mandatario resaltó que previo a la designación se realizó un proceso objetivo. Ocurrió un hecho histórico. Por primera vez el Presidente de la República realizó dos rondas de entrevistas públicas donde pude conversar con los candidatos para conocer sus planes de trabajo, lo que permitió hacer una evaluación integral y holística. Las entrevistas y diálogos generaron conversaciones en las redes sociales por más de ocho millones de personas, lo que confirma la transparencia con la que se ha llevado este proceso. Todo el proceso, tanto en la fase ante la Comisión de Postulación como la que ha estado a mi cargo, ha sido además de público, apegada a la ley y totalmente legítima. Esta legitimación deviene de la aplicación rigurosa de la Constitución Política de la República y la ley orgánica del Ministerio Público, de la ley de comisiones de postulación y el propio reglamento que dicha comisión de postulación aprobó por unanimidad. El mandatario indicó que el MP no debe ser instrumentalizado para emprender una persecución penal selectiva. Necesitamos una justicia que no responda a ideologías ni mucho menos a aspiraciones políticas. El Ministerio Público ha sufrido ataques mediáticos y señalamientos políticos por evidenciar que lamentablemente la institución se había instrumentalizado para emprender una persecución penal selectiva. Anteriormente se habían ocultado pruebas y no se habían actuado en procesos porque se tenían amigos en fiscalías claves. Desde mi gobierno, el Ministerio Público contará con todo el apoyo en el ámbito de nuestras competencias. Vamos a fortalecer esa independencia y la autonomía que permitan que nunca más se utilice la institución por personas nacionales o extranjeras que pretendan imponer una agenda política o ideológica mediante la persecución penal selectiva.